¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Hechos Baja California, un espacio noticioso dedicado a usted que forma parte importante de la comunidad de nuestro estado. Soy Pablo Barragán y estas son las noticias. Tijón Innovadora no solamente busca ofrecer una imagen positiva y de ciudad dinámica al resto del mundo, también permite conocer el punto de vista de personas que vienen de fuera, como sucedió hoy con la presencia de Carlos Alasraqui, ícono en la mercadotecnia y la publicidad del país. Percepción mata realidad, fue el tema que el reconocido mercadólogo Carlos Alasraqui ofreció dentro de Tijuana Innovadora, proyecto que, considero, es la base para crear una estrategia que reubique a esta ciudad en el plano mundial. Yo creo que aquí es la cocina, en Tijuana Innovadora, y como se los dije en serio, yo no conozco nada en la República tan pregón como lo que están haciendo, y no lo conozco, y es admirable, y eso lo están haciendo muy bien. Lo que tienen que hacer es empezar a aterrizar qué están cocinando, el qué, para que empiecen a la segunda parte del cómo, y esa parte sí, te lleva unos 5, 8 años. Durante su plática, indicó que los propios tijuanenses no saben cómo promocionar su ciudad, pero deben establecer un proyecto o un concepto que atraiga la atención del resto del mundo, inclusive los propios vecinos del norte. Tijuana es una ciudad reconocida por cuestiones negativas, situación que no debe intentar eliminarse, sino mostrar que hay otra cara de la ciudad, lo que requiere de la participación de empresarios, de la sociedad y del propio gobierno, además de mucha paciencia, pues la percepción es muy difícil de erradicar. Con imágenes de Óscar Flores y del Mier, Azteca Noticias.